¿Tú sabes lo que es Marenco? Esa sañosería de Marenco, en soledad, llegando en un cipote carro. Yo creo que se muda, ¿no? Yo creo que se mudaría. ¿Qué te mudaría, Mare? Eléctrica. Normal. Normal, no hay por qué cambiar. Mare, te rayan el carro. Bueno, yo te voy a decir, voy a hacer una pequeña descripción y disculpen ustedes que seamos tan light y aparentemente no profundos. Ha sido medio hazañosito, siempre ha sido la vaina. Sí. Bueno, yo tengo una sañosería innata, ese es un vaina que no puedo disimular. No lo nacido en el barrio de Los Ángeles. Es que no puedo disimular. Yo quisiera, no, pero ¿cómo hago si yo soy así? Marenco llega con una gorra de los yanquis, de esas de verdad, verdad, que son autorizadas por Mayor Lee Bejo. Marenco llega con una camiseta de los yanquis de Nueva York, gorra de los yanquis de Nueva York, gafas de los yanquis de Nueva York, calzoncillos de los yanquis, bueno, que no lo van a ver porque de todas maneras eso no se ve, pero llévalos, un calzoncillo de los yanquis. Pantalón de los yanquis de Nueva York, zapato de los yanquis de Nueva York y un par de bolas de los yanquis de Nueva York. Bueno, un par de bolas de spalling, ¿cómo se llama? No, ya no son spalling, ahora son rowling. Ahora son rowling. Llega Lucho Torres, Lucho Torres, ¿cómo crees tú? Huele a los tres potes de todo. ¿El de este lado? Rebolero. Muy viejo, sí, rebolero, viejo. Dientes bastante adultos. Ese es el punto digital. Mordico de ese muchacho. Ah, punto digital. El tres potes, a ver. Ah, sí, sí, señor, una pinta de tres potes. No, ¿cómo crees tú que llegaría Marenco allá al Hipódromo después de que lleve 600 millones en el Yobolsi? ¿Cómo lo ves tú entrando allá al barrio? Yo no lo veo entrando más al barrio. ¿Cómo? Sí, ya somos dos, ¿bio? O sea, que tú crees que él deja eso abandonado ahí. Pero por favor, no, los 600 millones no. No, 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 todo lo que tiene en la casa. Saca a la familia y quema la ropa, la casa la quema con ti ropa. Pero él llama, él no va allá, él llama. Vénganse para acá, salganse de ahí. Quemen eso y vénganse. ¿Para dónde, papi? Lucho está diciendo lo que él va a hacer. Lo que él va a hacer. Dígale al cachaco de la tienda que él vale, le compro la tienda. Le compro la tienda y lo despido. Papi, dígale, quita el semáforo de los 19 prestadiarios que vengan, que lo voy a liquidar. ¿Sabe una cosa? Que los cachacos de tiendas de por la casa no conocen el cartón de... Este Marlboro. Este Marlboro. No, no fíjate. Nada. ¿Por qué ya se sistematizaron? No, nada, no hay crédito. Ah, no crédito. No hay crédito. No hay crédito. El cachacrédito no existe. El fíjate. No, 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 por fortuna. ¿Y con qué? ¿Cómo le llaman a estas paredes? Las marquesinas. Las marquesinas. O el bodevil. Bodevil, exacto. Ese, 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 a la gente le gusta el bodevil, le gusta, le encanta lo que sale en las marquesinas. Dice Madoma. Le dicen Shakira. Gínalo Llobrigida. Bueno, Gínalo Llobrigida. O sea, Pepe todavía se acuerda de... O sea, Pepe, eso es prehistoria. Sí. Ah, son fósiles. Todavía se acuerda de Doña Manuela, bueno. A ver, a ver. Hay un jugador que tiene... Gínalo Llobrigida, era la, era, todos los llanteros en Barranquilla tenían la imagen de Gínalo Llobrigida y Sofía Lórez. Porque se tomaban los carteles, a ver. Sí, claro. Eran las dueñas de los cabos. Con una novedita y los contaban. Bueno, yo no la conozco. Mira que ya las llanterías casi, esas llanterías ya se acabaron, porque ahora, ahora la gente usa mucho el sellomático y... Sí, pero todavía hay algunas, todavía quedan. Pero el llantero tenía siempre la Virgen del Carmen y una vieja en cuera. Sí. Una chica miércoles. De las que yo más vi... Bueno, ya últimamente era la chica miércoles. Sí, pero en esa época eran Sofía Loren y Gínalo Llobrigida. Yo no conocía a la señora Gínalo Llobrigida. La chica mexicana de Tongolele. Tongolele. Yo nunca había visto a la señora Gínalo Llobrigida bien bonita. Ay, que si era. Porque si era bonita. Y el cuerpazo. Muestre, muestre. Ponle, ponle a los españoles menores para que tú veas. ¿Quién era Gínalo Llobrigida para los jóvenes? Y Brigibardo. Bueno, pero Brigibardo ya no tenía tanta... Las mujeres ahora no dejan nada para la imaginación. Esas tangas tan... Se ve la celulitis muy clara. Bueno, miren a Gínalo Llobrigida. Ese es el papel de Cleopatra, ¿no? No tengo el dato. Cleopatra fue Elizabeth Taylor. Pero bueno, la americana, pero en la Europa... En la película Solomán y Shiva. Ah, sí. Sí, sí, claro. Bueno, pero es que voyazo. Sí, sí, Pepe, sí. Punto para Pepe. Oye, me aproposito de Tongo Lele, Tongo Lele. Yo lo sabía, Tongo Lele no es mexicana. No era mexicana. Tongo Lele era norteamericana. Hija de un norteamericano, de un mexicano con una norteamericana. Y ella se llamaba Yolanda Inés... Yolanda Ivón. Montes Farrington. Farrington. Oye, ya te veo, Pepe. Ya caí en cuenta para donde va la hogar. A los llanteros. Tongo Lele, Tongo Lele. Lleva un llantero en tu corazón. Lleva un llantero en tu corazón. La moto se arraiga tanto en la mente que hay gente que... Extraña la moto. Estando en algún otro lado del mundo. Sí, señor. Extraña la moto. Sí, no, porque el olor a gasolina también genera dependencia. El sonido. El sonido. El sonido. Pero fíjate que la moto se... Pe Marenco, tú tú tú. Él lo que quiere es tirarme una recta a la cabeza. Ah, no. Pero las bolas malas yo se las dejo al catcher. No, yo lo que dije... Las bolas malosas. Yo lo que le dije a Bel fue... Que Miami, Miami, no yo, Miami. A Miami le hacía falta un motocarro. Mira, yo le he dicho, no digas esa vaina, Marenco, públicamente. Es que él dice que a él no le hace falta, sino a Miami. Claro, pero... Pero tú cómo sabes que... No, porque eso estaba muy quietecito. Lo más probable es que te hiciera falta a ti. Vamos caminando y vamos rumbo a una panadería que vendían unos panes del carajo. Le dije, Marenco, por aquí... Me dice, Marenco, joder, pero qué silencio. ¿Verdad, Marenco? Esto no es silencio, se llama la pan. Joder, qué pan y qué carajo. Aquí falta es moto, guay, ruido, picó. Falta un motocarro y un picó. Falta el esmó. Miren, miren. Falta un motocarro y un picó y que no se resignan. Oye, esos gringos están aburridos ahí. Miren, miren.